Perdóname No encontré El gran amor Que había buscado Perdóname No me reproches Lo que hice Entiéndeme Y piensa Que una vez Te quise Perdóname Por Dios Yo te lo pido Por favor No te hagas Daño mi bien Y ya no Sufras Por mi Tu tienes que Entender Que ya lo nuestro Termino Que vive en mi otro Querer Que me hace más Feliz Ay Perdóname Ay Perdóname Ay Perdóname Ay Perdóname Ay Perdóname No me reproches No me reproches Lo que hice Entiéndeme Y piensa Que una vez Te quise Perdóname Por Dios Yo te lo Yo te lo pido Por favor No te hagas Daño mi bien Y ya no Sufras Por mi Tu tienes que Entender Que ya lo nuestro Termino Que vive Que vive en mi otro Querer Que me hace Es más feliz Es más feliz Ay Perdóname Ay Perdóname Perdóname Ay Perdóname Ay 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 Perdóname Ay Perdóname Perdóname Gracias por ver el video